En este caso, que me encanta la Universidad de Verano del Instituto Fondemariano, porque no paro de descubrir de amigos. Es el caso de León y también es el caso de Pedro López Arriba. Pedro es licenciado en Derecho y licenciado también en Instituto Esportiva, por lo que decía la Autónoma de Madrid. Es funcionario, es inspector superior de inspectores de la Seguridad Social. Es un eminente ateneísta y ha sido presidente del Centro Riojano durante 11 años. Sí, más o menos. Y si León nos ha hablado de la Escuela de Salamanca, Pedro nos va a hablar de un autor que es previo. Así que vamos a poder situar a estos autores de la Escuela de Salamanca en un contexto más amplio. Así que adelante, Pedro. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, José Carlos, por la invitación en primer lugar, por la presentación también. Y, como ven, yo he puesto un mapa que alguno dirá, pues parece que es un mapa de Europa, pero algo antiguo, ¿verdad? Un poco antiguo. Ahí no está Bélgica, no está Blanda. Es un mapa de comienzos del siglo XVI y justamente vamos a hablar de un momento trascendental en la historia del pensamiento, no solo del pensamiento económico, sino del pensamiento en general. Y de un autor que es precisamente el que hace ese gran cambio. Muchos nos encontramos en España, pero también fuera de España, con referencias a Luis Vives. Es verdad que son referencias perdidas habitualmente, porque puede pensar la gente que es una calle, Luis Vives, o es un centro de enseñanza, y no se percibe con facilidad siempre que es un señor también, ¿no? Y es un señor que, precisamente, si tiene calles y si tiene centros educativos con su nombre es por algo, ¿no? El por algo es de lo que vamos a hablar, fundamentalmente, ¿no? Todo el tema que estamos planteando aquí, y desde ayer y en la anterior ponencia, se ha hablado de cómo se abre camino el pensamiento económico. En realidad, no se abre camino el pensamiento económico, se abre camino el pensamiento. Con él va a ir el pensamiento económico también y el punto de inflexión que es el Renacimiento es un punto trascendental, que no siempre se entiende bien. En realidad, si nos fijamos, en el Renacimiento se produce una cosa que es una gran revolución mental, espiritual. Voy a situar el personaje, éste nace por el año 1492 y muere en 1538, me parece, ¿no? En una vida no muy larga, no la pasa casi nada en España, él procede de una familia de judíos conversos, que si entramos en su biografía, la persecución que recibe de la Inquisición causa asombro, ¿verdad? A su madre la desenterraron como 20 años después de muerta para quemarla, ¿no? Y dices, hombre, pues un judío converso, sin embargo fue un gran católico, un hombre de pensamiento católico incuestionable, ¿eh? No hay margen para la duda ahí. Es verdad que el padre de Luis Vives, que también murió en la hoguera, ¿verdad? Pues tuvo la precaución en el año 1509 de mandar a su hijo, que ya tenía 17 años, a estudiar a Europa, a París y ya él se dio cuenta de que volver a España podía comportarle riesgos, de manera que ya se instala en Brujas. Brujas, si nos vamos a este mapa, pues Brujas la tenemos más o menos por, como por aquí, esto es Flandes, pues por aquí, muy cerca de Inglaterra, ¿no? Está el río Zin, que la conectaba con el mar, y era una ciudad comercial en la que había una colonia comercial castellana desde el siglo XIII. Es verdad que se pierden de vista estas cosas y son muy importantes, ¿no? La lana castellana invade el mercado, los mercados de Flandes en el siglo XII-XIII y se hace la más importante. Luego en la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, entre los siglos XIV y XV, el historiador belga Jacques Piren, llega a afirmar, y no es inexacto, que el gran vencedor entre la guerra entre franceses e ingleses, en términos navales, fue España. Entre otras cosas porque la flota castellana se hace con el mar del norte, al igual que la flota aragonesa se hace con el Mediterráneo, y los portugueses indican la exploración del Atlántico, ¿no? Es decir, que España sí que sale muy fortalecida a esas crisis, pero porque tenía posiciones muy bien asentadas, ¿no? De hecho, no solamente vive en Brujas, sino que se casa en Brujas y, como se pueden imaginar, con una dama de la colonia española, que también era de familia de judíos conversos, ¿no? Pero, hombre, tanto judío, tanto judío, bueno, pues él era muy amigo de Adriano de Utrecht, que fue inquisidor general de España, sucesor de Cisneros, en el puesto de inquisidor general, que luego fue papa, Adriano VI, Adriano de Utrecht fue el gran protector de Erasmo de Rotterdam, otro personaje del que a continuación tendremos que dar alguna referencia, y es muy amigo también, y de hecho se cartea con él en la época en la que sacan el cadáver de su madre para quemarlo, que se halla por 1529, sacan el cadáver de la tumba, se cartea sobre este tema también, en particular, con el inquisidor general de entonces, que se llamaba Alonso Manrique, que le sonará igual el apellido, porque efectivamente es sobrino del gran poeta, la voz más escuchada en versos españoles sobre la muerte, es Jorge Manrique, ¿no? Ciertamente. Bien, pues era sobrino de Jorge Manrique. Es decir, que está en un entorno en el que, vamos, de hecho, él recibe una pensión de Luis Vives, digo, del emperador Carlos V, le dedica algunos de sus trabajos, viene a España de visita en alguna ocasión, no se suele quedar porque con los antecedentes que tenía, también es verdad que si investigamos en la biografía, la madre de Luis Vives había mantenido una sinagoga secreta en la ciudad de Valencia, y eso, pues hombre, la Inquisición no lo pasaba por alto con facilidad, ¿no? Pero bueno, es verdad que causa asombro la persecución que recibió su familia por parte de la Inquisición, en unos años en los que además son inquisidores que, tanto cisneros, van en secuencia, cisneros, Adriano Dutrecht y Alonso Manrique son erasmistas, son, vamos, Adriano Dutrecht es el gran protector de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo y Vives, como Tomás Moro, forman un trío, fueron muy amigos entre sí, no se cartean mucho, incluso ahora veremos también como los viajes a Inglaterra de Luis Vives, o también de Erasmo de Rotterdam, tienen mucho que ver con Tomás Moro, y los tres configuran, digamos que, la triada magna del momento cenital del Renacimiento, que es justamente el primer cuarto del siglo XVI, cuando el Erasmismo triunfa en todo el mundo, ¿no? El Papa es erasmista, el Emperador es erasmista, los príncipes respetan, ayudan, contratan, llaman a Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam es, digamos que, la gran cima espiritual del Renacimiento y su obra principal, en ese sentido, en este del que hablo, tiene mucha obra y sería largo y no estamos hablando de él, el dedicarse a centrarlo, pero sí que es importante citar El Elogio de la Locura. El Elogio de la Locura, que es una mala traducción, ¿verdad? Aquí en España abundan las malas traducciones, en el buscón de Quevedo nos encontramos a un clérigo que traducía Necesitas caret lege, la necesidad carece de ley, por la necesidad tiene cara de lege, ¿no? Porque, como sonaba, en fin, ese tipo de traducciones no son buenas. En realidad, El Elogio de la Locura debería de haberse llamado El Elogio de la Estupidez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué hace un elogio de la estupidez Erasmo de Rotterdam? Bueno, la filosofía en la Edad Media no existe. El pensamiento no existe en puridad. Sí que existe, ¿no? Evidentemente sabemos que existe. En realidad todo es teología. Lo cierra magníficamente en una frase que habrán visto ustedes en las escrituras notariales, pero que no se hizo con esa finalidad, aunque los notarios se han apoderado de ella. Es de Raimundo Lulio, el filósofo mallorquín, siglo XIII, principios del XIV muere, que es el último intento, desde el platonismo, de resolver los problemas que ya estaba planteando el incipiente aristotelismo que había venido por los árabes a través de la Escuela de Traductores de Toledo. Él dice, Nil Prius Fide, nada antes que la fe. La fe es todo. Todos los saberes están subordinados a la teología. De hecho, los debates del averroísmo son justamente esos. La verdad racional y la verdad teológica o revelada pueden coincidir o no. Hay dos caminos para alcanzar la verdad o solo hay uno. Hay dos verdades o solo hay una. Ese es el gran debate medieval, ¿no? Y un poco lo cierra justamente, si se fijan en el mapa, ¿verdad? La cristiandad no solo es un mapa del siglo XVI, en realidad es un mapa de lo que llamaríamos la cristiandad. La cristiandad que tiene ya apartado el imperio bizantino, el imperio romano de oriente, que se separa en el siglo XI definitivamente de Roma, pero ya venía separándose de antes. Y la cristiandad, que luego le hemos llamado a lo mejor Occidente, Europa y tal, es esto. Los reinos más externos de la cristiandad eran Lituania y Polonia, que están aquí del todo. Y los más tradicionales, pues el centro, el sacro imperio romano germánico, en esa posición central, Francia, siempre con su papel, y una España que acaba de aflorar a Europa en tiempos de los reyes católicos, que es la fecha del mapa, en la que está la coronada de Castilla, la coronada de Aragón, está Portugal, está Navarra, está la expansión por el Mediterráneo, faltaría América. América ya está descubierta. Pero todavía América, lo que se ha descubierto de América y nada, es prácticamente lo mismo en ese momento. Unas cuantas islas, se ha pisado tierra firme y se está iniciando. De manera que la cristiandad es esto. La cristiandad es ese entorno cultural, mental, psicológico, en el que se ha creado esa idea de que todo es teología. Todo está subordinado al saber de la teología. De hecho, Gustavo Bueno, con precisión y rigor, ha hablado justamente de que el gran salto del Renacimiento, y lo atribuye precisamente a Vives, es la inversión teológica, en la que en vez de hablar de Dios, que es de lo que se ha hablado toda la Edad Media, se empieza a hablar desde Dios. Hombre, ¿qué es eso de hablar desde Dios? Pues si se cogen ustedes a Lutero o a Calvino, verán que hablan en nombre de Dios. directamente, como si fueran un coránico cualquiera, un musulmán cualquiera. Es en España, precisamente por una serie de condiciones que seguramente veremos en la siguiente sesión, en donde se ha producido ese momento de cambio que está representado precisamente por Luis Vives en cómo se produce ese cambio, esa inversión teológica. La filosofía se tiene que liberar de dos, la filosofía, entendámosla en sentido amplio, incluye la filosofía natural, es decir, la física, la química y todas estas cosas, ¿no? O sea, la filosofía en su sentido más amplio se ha tenido que liberar de dos grandes problemas, de dos grandes cadenas que la esclavizaban. Una, la teológica, es un saber subordinado a la teología, es pura teología. Pero hay otra interna, que también tiene que ver con el autor antecitado, con San Raimundo Lulio, bueno, no es Santos Beato, Raimundo Lulio, que lleva a, que había llevado a lo que se podían llamar los errores de excesos de logicismo. Ustedes pueden estudiar hoy los paralogismos y las falacias, que están muy identificadas, muy sabidas, pero que entonces, en la Edad Media, eran monedad común. Habrán, por poner un ejemplo simple, que igual han oído alguna vez, ¿no? Por un clavo se pierde una herradura, por una herradura se pierde un caballo, por un caballo se pierde un general, por un general se pierde una batalla, por una batalla se pierde un imperio, y por un imperio se pierde un mundo. Luego, por un clavo se pierde un mundo. Eso se llama paralogismo, porque efectivamente estamos dando por incondicionados cosas que son condicionadas. El clavo no tiene por qué ser de una herradura, puede ser de un mueble, la herradura no tiene por qué ser de un caballo, puede ser de una mula o de un burro, el general no tiene por qué ser el que manda al ejército, que puede ser un subordinado, la batalla puede no ser decisiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay todos unos errores en lógica. Con la lógica se llega muy lejos, pero si te separas de la realidad y del conocimiento empírico, eso que comentaba antes, quien me precedía en el uso de la palabra, de que había quien se iba a ver cómo se hablaba de economía, donde se hacían las transacciones para enterarse de lo que pasaba, cuando se limita uno a estar en la cátedra y hace simplemente desarrollos lógicos o matemáticos, Descartes va a tener ese mismo problema unos siglos después, pues se encuentra con que llega a conclusiones absolutamente demenciales, que sin embargo, formalmente, parecen estar muy bien soportadas. Entonces, hubo que emancipar, en primer lugar, en el Renacimiento, la filosofía de la lógica. La lógica es lo formal, la filosofía sería el contenido material y hablaría de la realidad, no sólo de Dios, ¿verdad? Y luego hay que emanciparlo de la teología. Precisamente, Luis Vives, en su De Disciplinis, que es una de sus obras más importantes, lo que hace es organizar los nuevos saberes, cómo se han de enseñar, cómo se han de tratar de enfocar, se mete en las ciencias. De hecho, bueno, él estuvo en Inglaterra y allí se encuentra con una corriente que con el tiempo viene de Rogerio Bacon, siglo XIII, que también es un escolástico franciscano. La escolástica franciscana y la escolástica dominica no vamos a entrar en matices, pero sí conviene que sepamos que son bastante diferentes. La franciscana es más bien platónica, mientras que la de los dominicos es aristotélica. Entonces, Rogerio Bacon se introduce en esa línea que va a terminar determinando en Inglaterra el nacimiento del empirismo. Es primero de los que empieza a estudiar el tema de la experimentación para las ciencias y ese tipo de conocimientos. Entonces, considerados muy menores, el pensamiento económico lo han explicado, pasa a parecido. En el fondo, nace todo de reflexiones morales y de reflexiones políticas. Es muy importante el tema político y el tema moral para las decisiones que se toman en muchos ámbitos. En ámbitos del saber, en ámbitos de las actuaciones, en ámbitos de los conocimientos específicos, justamente la reflexión sobre los temas económicos, que es más antigua, que se puede buscar, se puede rastrear en tiempos más remotos y en autores más anteriores, pero tiene esa vinculación tremenda de moral y poder. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años, hemos defendido a la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Eso de que acuñe moneda cualquiera, no, acuña el príncipe, por ejemplo, y luego que las medidas económicas, los impuestos, etc., etc., lo que se busca es establecerlos desde el punto de vista de la justicia. Para esto es fundamental. Pues bien, justamente, él, Vives, de Disciplinis, lo que hace es establecer los saberes específicos, concretos, y no incluye entre ellos la teología. La teología ya es un saber especializado que vendrá detrás, pero no puede ser. Es verdad que Luis Vives no es clérigo. Sin embargo, Erasdobo de Rotterdam sí que era clérigo. Como clérigos son casi todos los que hemos comentado, vamos, todos los hombres de la Escuela de Salamanca. No necesariamente dominicos ni necesariamente jesuitas, porque algunos son también sacerdotes seculares. Erasdobo de Rotterdam era sacerdote secular. De hecho, su vinculación con Adriano de Utrecht era porque había sido su obispo en Flandes, ¿no? Y le había gustado lo que escribía, lo que hacía y lo que planteaba. Y, de hecho, en Elogio de la locura, enlaza con otra obra inicial del Renacimiento de Nicolás de Cusa, también alemán, que se titula La docta ignorancia. La docta ignorancia es un alegato crítico de Moledor contra el resultado de la escolástica 300 o 400 años después de haber iniciado el movimiento. Le reputa a toda la escolástica de docta ignorancia. Sabemos que somos ignorantes, sabemos que no sabemos nada y sabemos que, además, los procedimientos que utilizamos para conocer no son de fiar. Y ya, en el momento siguiente, ya esto es hacia mediados del siglo XV, a principios del siglo XVI, en 1511, publica Erasmo de Rotterdam, además había estado en Inglaterra con Tomás Maro preparando entre 1509 y 1511 la obra El elogio de la locura, que en realidad es el elogio de la estupidez. Porque ahora dice Erasmo, hombre, vamos a ver, señores, aquí los doctos no han aportado nada. La imprenta la ha inventado un artesano que no sabía de nada, Gutenberg. América la ha descubierto uno que hacía piratería, que se llamaba Colón. En fin, si seguimos de todos los grandes avances y transformaciones que vienen en los siglos XV y XVI, Erasmo dice, aquí de lo que menos se ha aprovechado de la humanidad es de los saberes acumulados. Tanto saber que teníamos, tanta ciencia y qué hacen los curas en el fondo, pues apartárselo más que pueden del mensaje de Jesucristo y del mensaje cristiano y vivir una vida muelle, cómoda y tal. El elogio de la locura es realmente, tanto como la docta de ignorancia, son dos momentos trascendentales en el nacimiento porque son los que contribuyen a que se dé ese paso, que lo va a formalizar, en la emancipación de la filosofía en sentido más amplio, que cabe dar a la filosofía, entonces todavía no es la filosofía como la entendemos hoy, sino que es todos los saberes, tanto de la lógica formal, distinguir lo formal de lo real, como de la teología. Vives, efectivamente, da ese salto, da ese salto y Vives es la gran cabeza filosófica del Erasmismo, es el gran pensador del Erasmismo. Erasmus es un hombre que está en lo espiritual, en lo religioso, centrado, lo estará toda su vida. Incluso veremos ahora, porque creo que es un tema importante para entender determinados fenómenos, y desde luego lo que estamos explicando, que es el choque con el protestantismo. Chocan con el protestantismo, la tríada que hemos dicho, Tomás Moro perecerá, víctima de Enrique VIII de Inglaterra. Erasmus de Rotterdam, los últimos años de su vida, simultanea al estar en países o en zonas donde el protestantismo es aceptado para no tener problemas con la Inquisición Católica, porque su obra empieza a ser sospechosa desde que Lutero rompe con la Iglesia, y Vives, sin embargo, digamos que se queda un poco más atrás. Él no era sacerdote, tampoco Vives, y eso le permite moverse con facilidad, sobre todo estaba en Brujas, estaba fuera del alcance de la mano de bastantes de las principales organizaciones que practicaban la intolerancia. Brujas es el Flandes católico, pero era más tolerante que otras zonas. Y además todavía el protestantismo en Flandes no hacía estragos, los causaba un poco más arriba en lo que luego fueron las provincias unidas de Holanda, Zelanda, Finn, Oberys, etcétera. Es decir, lo que sería luego Holanda o Países Bajos, ¿no? En la parte de Flandes son católicos y tolerantes. Y el personaje, pues hombre, no solamente se dedica a eso, realmente él hace también una serie de consideraciones políticas, no es especialmente jurista, pero sin embargo cuando estuvo en Inglaterra entre 1523 y 1526 fundamentalmente pues le hicieron doctor en Derecho Civil por la Universidad de Oxford, que no está nada mal. Él no enseñó Derecho, enseñó fundamentalmente Humanidades en Inglaterra. Fue preceptor de la entonces princesa de Gales, la luego futura reina María Tudor y en la crisis matrimonial de Catarina de Aragón y Enrique VIII, él interviene también y eso le depara, no vamos a entrar en detalles, le depara el tener que salir huyendo de Inglaterra hacia 1526 y ya no vuelve a pisar por allí, ¿no? Se refugia de nuevo en Brujas, donde estaba tranquilo y seguro y continúa sus obras. Justamente en este año de 1526 hace una obra que es muy importante de la que Marjorie Grace Huffington la trata con cierta delectación, no en la escuela de Salamanca, sino en una obra posterior de 1978 el pensamiento económico temprano en España entre 1177 y 1740. Porque es imposible pasar por esas fechas sin reparar en la figura de Luis Vives. El Tratado de Socorro a los Pobres de Luis Vives es una obra que tiene dos ediciones en el mismo año y que en realidad es aparte de un tratado sobre el socorro a los pobres que preludia los sistemas de beneficencia moderna y, si queremos, de los sistemas de protección social modernos, lo que hace en realidad es un programa de atención a las masas de pauperadas que había en la zona, más o menos en todo el centro de Europa, también en Brujas le llegaba, en la época. Con unas distingos muy interesantes sobre el trabajo, la causa de la miseria, la causa de la riqueza, que no siempre es injusta la causa de la riqueza, como decían algunos, ni siempre es injusta la causa de la pobreza. También hay quien es pobre por mérito propio. Y hace también una serie de consideraciones económicas sobre distintos aspectos que van a dar lugar a que el Ayuntamiento de Brujas adopte un plan fundado en el Tratado de Socorro a los Pobres de atención a los pobres en la ciudad de Brujas. ¿De dónde venían esos pobres? Bueno, fundamentalmente esos pobres venían de la gran crisis del siglo que se produce en 1521, fundamentalmente tras la dieta de Borms, cuando Lutero rompe con Roma, definitivamente. Es verdad que le había clavado sus tesis en la Catedral de Asburgo en 1517, pero la ruptura formal no se produce hasta la dieta de Borms en 1521. Y entonces ese mapa que representa la cristiandad lo que hace es romperse. Todo lo que es la parte norte de Europa, más Inglaterra, Sajonia, si nos ponemos por aquí, veremos que es toda esta parte de Sajonia para arriba la que se queda en manos protestantes. Se monta un gran terreno de conflicto entre católicos y protestantes en Polonia, en Lituania, en Alemania, en Francia, norte de Italia incluso, en Hungría y en España. Y eso es importante y es un tema que vale la pena reflexionar sobre él. Si nos fijamos, no hay pegada del protestantismo. Hay algunos, hombre, es que la Inquisición se emplearía a fondo. No les quepa duda, se empleó a fondo. Pero el problema también deberíamos mirarlo con otra óptica. En toda la Edad Media, en toda la Edad Media, miren que hubo herejías. Leánse a Borges, que tiene inventariadas todas prácticamente, ¿verdad? Pues en España ni una herejía pegó. Ni una sola. Jamás. Ni los dulcinistas, ni los albigenses. Nunca. Nunca hubo aquí movimientos heréticos que te hubieran pegada. Me refiero al conjunto de España, a España y Portugal. Curiosamente, ninguno de los dos se produjo jamás a raigo de ninguna herejía en toda la Edad Media. Bueno, el protestantismo es una gran revolución. Y uno de los primeros, probablemente el primero teórico, y volvemos a la tríada de Tomás Moro, de Erasmo de Rotterdam y de Luis Vives, el primero que sale a plantear objeciones al tema de la reforma va a ser justamente Luis Vives. Y en correspondencia privada, directa, con el entonces papa Adriano VI, Adriano de Utrecht. En el que, por así decirlo, Vives se da cuenta el primero, luego Erasmo va a tener la misma reacción y Tomás Moro lo paga con la vida. El protestantismo es muy estrecho. Es un traje muy estrecho para el nuevo espíritu de renacentista que nosotros representamos. Piensa. Esto no va a ningún lado. Esto en realidad no es una propuesta de renovación de la iglesia tan necesitada entonces de ella, pero que eso se lo planteaban también los católicos, como una reacción precisamente frente al espíritu renacentista. De alguna manera, el protestantismo, pese a que Hegel en sus lecciones de filosofía de la historia o en sus lecciones de la filosofía ha querido revestirlo de culminación del renacimiento, sería realmente el antirrenacimiento. Y el primero que se da cuenta de ello es Vives. De hecho, luego dedica la obra que le dedica al emperador Carlos V y por la que recibe una pensión que más o menos le cubría la mitad de los gastos vitales, unos 150 ducados anuales me parece que tenía. Una cosa que... Era una cifra en la época respetable. Es de Desidis, la disidencia dentro del mundo católico, en Desidis, que es de 1526 plantea ya esas cuestiones. La carta a la que me refiero al Papa Adriano VI es de 1522, año siguiente de la ruptura formal del protestantismo. Y en ella es importante dos aspectos que tienen que ver directamente con la economía. En primer lugar, él se opone como luego hará en debate, hay dos libros, uno de Lutero contra Erasmo y otro de Erasmo contra Lutero, respecto a la libre voluntad del hombre para salvarse, tema central en aquella época. Mientras reconoce Erasmo el libre arbitrio, o sea, la voluntad libre, Lutero dirá servo arbitrio, la voluntad, estamos predeterminados. La doctrina de la predestinación que es protestante básicamente, aunque también hubo católicos, pero es básicamente protestante. Eso de que una vez que el hombre ha nacido ya es demasiado tarde para salvarle o condenarle, ya el plan de Dios está establecido que será condenado o será salvado, ¿no? Y ya está. Sin embargo, se revela y precisamente vives en su carta al Papa Adriano VI y le dice, bueno, en primer lugar tenemos el tema de la libertad, somos libres. Luego matizaremos esto de que en qué sentido somos libres, ¿no? Pero desde luego somos libres para salvarnos o condenarnos, ¿no? Que es un tema trascendental en la época. Para la conciencia de cada individuo en aquel entonces el hecho religioso vivían en la cristiandad, una cristiandad que se está rompiendo, ¿no? Pero el segundo es justamente y habíamos venido a este lado si recuerdan de por qué había tantos pobres en brujas, ¿no? Es que junto con la reforma protestante se produjeron enormes violencias para despojar a monasterios, abadías y obispados de sus bienes por parte de los nobles que se hacían protestantes para hacerse con esos bienes. Pensemos que aquí veremos por ejemplo Prusia la vemos por aquí pero malamente en realidad encontramos la orden teutónica lo que hace el gran maestro de la orden teutónica es convertirse en señor de Brandenburgo quedándose con los bienes de la orden y con la orden. Luego serán reyes de Prusia y luego unificarán Alemania pero varios siglos después, ¿no? Bueno, como esos príncipes los de Sajonia hicieron parecidos los de Dinamarca los de Suecia los de Noruega Enrique VIII de Inglaterra y simultáneamente se produjeron grandísimas convulsiones la guerra campesina de Alemania es el hecho más conocido 1524-25 pero se estaban produciendo grandísimas el tratado de socorrer a los pobres es de 1526 recordemos que eran grandes masas de pauperadas huyendo de las violencias que se habían desencadenado a los protestantes entran en escena en el siglo XVI haciendo auténticos atropellos matando monjas matando curas en fin se trataba de quitarles los bienes a la iglesia y quedárselos pues en principio los señores los campesinos pobres dicen ¿y por qué nosotros no? una pregunta muy razonable ¿verdad? y también lo intentan la guerra campesina pero Lutero ahí da un giro y si bien Vives no se le escapa y dice no, y el culpable es Lutero que al abrir la veda de la usurpación de los bienes eclesiásticos le ha abierto la vía a que cualquiera diga ¿y por qué yo no? claro entonces toda la violencia viene y las masas de pauperadas que recorren Europa en Brujas precisamente Vives en el tratado de socorro a los pobres va a dar no solamente una respuesta teórica sino práctica de hecho la municipalidad de Brujas estableció justamente un programa de atención a los pobres que funcionó razonablemente bien de ahí la importancia que tiene luego en el siglo XX hay quien ha querido convertir a Vives por el tratado de socorro a los pobres casi como en un filo comunista pero bueno ese tipo de cosas antes en el debate de la sesión anterior se planteaba alguna cuestión sobre la teología de la liberación de los jesuitas daría como decía el ponente anterior daría para todo un debate y probablemente para todo un ciclo así que tampoco entraré yo ahí pero si nos fijamos vamos a ver por qué también Vives evidentemente actúa y escribe sobre política ¿por qué es tan importante para Vives la libertad? es muy importante y va a tener trascendencia absoluta en la escuela de Salamanca para Vives el tema de la libertad se plantea en unos términos ahí es que conviene que también mentalmente nos situemos en una situación diferente a la que tenemos hoy en día cuando hablan de reinos no hablan de reinos ni de imperios hablan de repúblicas vos señor majestad que gobernéis estas repúblicas es una forma absolutamente usual de hablar hasta prácticamente el siglo XVIII cuando aparece la república norteamericana entonces el tema del republicanismo se plantea en otros términos hasta entonces se hablaba de el rey que gobierna estas repúblicas porque las repúblicas su nombre puro es el estado el estado república república en fin conocerán me imagino la genealogía de la palabra pues no hace referencia a una forma de gobierno sino a lo que es la cosa pública res pública bueno pues Vives se plantea en una de sus primeras obras políticas las declamaciones silane son declamaciones silanas se refiere él hace un diálogo socrático con Pompeyo y otros y con Sila el dictador romano en el que se plantea a Sila que va a dejar el poder y le plantean que va a hacer si deja el poder pues hombre establecer un principado no hombre no eso está fuera de la tradición romana y de la república romana que vamos a hacer restablecer la república si pero es que la república tal cual era Vives en esa obra lo que se está planteando es que en el mundo que nace en el renacimiento la democracia en sentido griego o en sentido romano era prácticamente imposible se está afirmando la monarquía absoluta que va a ser la triunfadora justamente en ese tiempo pero sí que es importante salvaguardar las libertades civiles el derecho de propiedad él justamente se enfrenta con Lutero por el derecho de propiedad las usurpaciones de los nobles de los bienes eclesiásticos o el comunismo de reparto de bienes de los anabaptistas y los sectores más radicales del protestantismo le horrorizan dice un momento la propiedad es una institución de derecho natural es una proyección y una prolongación de la personalidad luego no se puede pasar por alto el tema de las usurpaciones de propiedad tienen que ser directamente condenadas bueno las declamaciones silanes son un poco anteriores son de 1520 y ahí él se plantea por primera vez que el restablecimiento de la situación de libertad ideal de Grecia o de Roma antiguas es imposible pero sí es fundamental él salvaguardar esos derechos que proceden del derecho natural el derecho de propiedad los derechos individuales básicos los derechos civiles de matrimonio libertad de conciencia etcétera es decir que si hay un ámbito en el que habrá que ser especialmente cuidadoso para evitar que los poderes públicos lo invadan porque entonces el poder público el poder legítimo aunque sea un rey absoluto si es legítimo es un gobernante legítimo pues se va a convertir en tirano de manera que ese reconocimiento que se va a proyectar a la escuela de Salamanca entera de bueno no podemos restablecer el orden de libertad que te disfrutaban en la tenaste pericles pues bien de acuerdo pero sí que hay que respetar y por lo tanto los derechos fundamentales por lo tanto es fundamental también determinar cuando un gobernante legítimo se convierte en tirano o como aparece el tirano porque justamente la doctrina del tiranicidio de la que se hizo tan famoso Juan de Mariana como antes se comentaba viene justamente de esta reflexión cuidado que el poder viene de Dios pero adeo per popolo es decir viene de Dios pero por el pueblo no es Dios el que entrega directamente el poder al gobernante sino el pueblo una idea que va a tener una proyección fundamentalmente en Suárez Suárez la sistematizará más que nadie Mariana también y copiado y hablo en puridad copiado páginas y páginas copiadas por Locke en sus tratados sobre el gobierno pues nos las encontramos fundamentando los regímenes liberales constitucionales modernos algunos dirán hombre que indecente John Locke un hombre tan respetable tan famoso con tan buena imagen ¿no? hacía estas cosas bueno vamos por partes también tenemos la idea equivocada de que la persecución en realidad la hacían los católicos a los protestantes pero deberíamos pensar que también los protestantes perseguían y con saña no menor sino probablemente muy superior a los católicos de manera que para John Locke citar a un católico en una obra era jugarse algo más que la carrera seguramente eso es una idea vamos si saben quién fue Benito Espinosa el famoso filósofo holandés de origen español pues bueno Espinosa incluso daba sus obras como anónimas porque como las intentase publicar en la liberal Holanda del siglo XVII con el nombre de Benito Espinosa no se publicaba porque Espinosa estaba proscrito de manera que las obras de Espinosa en sus primeras ediciones casi todas son anónimas porque no podía firmarlas claro nosotros siempre nos han metido la idea de que claro es que la Inquisición era terrible y tal pero claro luego miramos los hechos y la Inquisición española en 400 años hizo 3.000 víctimas mortales si echamos las cuentas pues eso lo hacían en Francia en una tarde en la matanza de San Bartolomé fueron 15.000 muertos en prácticamente dos o tres días y aquí en 400 años fueron 3.000 muertos 3.000 ejecutados injustos todos no les quepa duda y respecto a las violencias contra los católicos ustedes seguramente son jóvenes si hay alguno de mis años recordará que en 1969 o sea hace nada en el siglo pasado en la segunda mitad se suprimieron las últimas restricciones a los católicos en Irlanda y eran unas restricciones que no se hace ni idea un católico no se podía comprar un coche sin un patronazgo de un protestante por situar luego parece que aquí todo fue la Inquisición y el resto leían el Playboy y oían la BBC en el siglo XVII y dicen pues mire usted no la persecución religiosa fue en todas partes y tremenda justamente Vives va a ser de los que vean ese riesgo en ese protestantismo que luego el tema fundamental será Erasmo peleándose con Lutero por el libero arbitrio o el servo arbitrio también interviene en esa polémica otro autor que se ha citado antes Ginés de Sepúlveda en el que Ginés de Sepúlveda entrará más bien a decir aquello de bueno es que el problema aquí no es que estos sean los protestantes con la predestinación hagan un auténtico fin salto diabólico sino que es que Erasmo no sabe enfrentarse con los no sabe enfrentarse con los protestantes seriamente Vives sí que lo ha hecho en fin Vives significa todo esto significa también el gran avance en la en el en el desarrollo de las ciencias hay Menéndez Pelayo en el siglo XIX incluso un autor menor pero importante en su época Eloy Bullón establecen que justamente los precedentes de Descartes o de Bacon están en Vives en el método científico de Vives que es el que lo ha dejado resuelto o por lo menos prácticamente resuelto no es que haya que quitarle mérito a Bacon o a Descartes pero había alguien y ellos lo habían leído además que era anterior hombre era católico era español y esas cosas en el siglo XVII era un tema también delicado Locke se abstiene probablemente de citar a Suárez para evitarse problemas con los medios oficiales británicos en el siglo XVII y es muy razonable que así lo hiciera no le censuro yo la la aparentemente indecencia intelectual de utilizar materiales de otros sin citarlo pero lo hizo y abundantemente con Suárez y eso es Vives Vives hay que entender una última cosa y con eso yo creo que terminaría y abriríamos debate si no les parece mal se tiende a disociar a Vives de la escuela de Salamanca tanto de la primera parte de la escuela de Salamanca la de los dominicos como de la segunda de los jesuitas pero es una disociación imposible es verdad que entrando en puridad en la época fijémonos lo que hemos dicho a Vives se le puede tolerar que se pare la lógica formal de la filosofía en cuanto a contenidos materiales pero hombre a alguien que ni siquiera es sacerdote no le vamos a dejar que con tan poca conocimiento de la teología se pare la teología de la filosofía eso lo van a hacer Vitoria lo va a hacer Domingo de Soto lo va a hacer sobre todo Suárez que es el que reformula realmente la metafísica y la filosofía y la deja en los mismos términos yo en fin un buen amigo mío que además es nieto de un amuno o sea que no anda mal de filosofías en su casa dice lo mismo si en el fondo Kant es Suárez pero quitándole un poco de catolicismo a fin de cuentas Kant era luterano y poco más Kant es muy brillante pero todas las objeciones al racionalismo que Kant llamara al dogmatismo o al empirismo que llamara al escepticismo Kant las encontramos en Suárez como también es verdad que las disputaciones metafísicas de Suárez son el libro de texto con el que por ejemplo entre otros estudió filosofía en la universidad de Königsberg Kant y no solo en Königsberg en todo el mundo protestante y en todo el mundo católico la enseñanza de la filosofía hasta bien entrado del siglo XVIII se hacía sobre las disputaciones metafísicas de Suárez entonces de manera que ese salto que de alguna manera se mira menos a Vives de lo que se debiera de emancipar la filosofía de la teología lo acometerá de lleno pero sobre las bases de Vives y por eso esa disociación de Vives de las escuelas de Salamanca es una cosa que suena fatal Ortega y Gasset que en esta materia y no voy a entrar en el tema porque no vale la pena considera que no hubo renacimiento español sin unas cosas sin embargo dice que es el primer gran intelectual serio de Europa Vives y no le falta razón entonces esa disociación es imposible quizás quizás y yo ahí apunto una hipótesis muy personal lo que ocurre es que cuando se disparata ya en el concilio de Trento la pelea contra los protestantes en serio mientras que Erasmo va a ser prohibido el elogio de la locura entre el índice de libros prohibidos y peligrosos sin embargo la obra de Vives no probablemente porque los jesuitas la segunda ola de la escuela de Salamanca tienen el buen cuidado el buen cuidado de apartar a un autor que utilizaban ellos para enseñanza y el estudio y lo siguieron usando de hecho todavía en el siglo XVIII se prepara la primera gran edición de las obras de Vives por otro valenciano Gregorio Mayans personaje trascendental de la primera ilustración española no nos vamos a detener pero murió haciendo la edición de las obras completas de Vives la primera edición de las obras completas de Vives pues nos encontramos con que tapan un poco a Vives para que no caiga en los rigores de la persecución de la Inquisición de hecho Vives no solamente no cae ninguna de sus obras entran en el índice de libros prohibidos después del concilio de Trento sino que se sigue utilizando con profusión sobre todo por los jesuitas y sobre todo en la escuela de Salamanca y sus obras hombre probablemente tienen ese sesgo que de alguna manera lo hace mirar con simpatía pero no llegó a profundizar gran cosa o no llegó muy lejos porque es el pionero ese pionero que cae en todas las trampas tropieza en todas las piedras pero es el que ha abierto el camino y la senda por el que luego hemos transitado todos de alguna manera Vives juega justamente ese papel cuando Marjorie Grace Harkinson en su obra pensamiento económico temprano español en libros de 1978 repara y se detiene especialmente en la figura de Luis Vives y como les decía al principio no es por casualidad no puede ser por casualidad es verdad que luego en tiempos más recientes el problema el instituto Luis Vives que en la actualidad existe desde hace muchísimos años siglos incluso en Valencia terminó incorporándose al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y es verdad que en la época de los años 40 y 50 tuvo una digamos que vinculación especialmente intensa con el nacionalcatolicismo propio de la época que de alguna manera también le pasa como algún otro autor trascendental que Dios nos guarde de nuestros amigos que de nuestros enemigos ya nos cuidamos nosotros le amaban tanto le amaban tanto hicieron prácticamente de Luis Vives un franquista que claro estaba un poco de por demás la reacción inmediata pues es que el instituto Luis Vives durante la transición se incorporó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas porque digamos que había acumulado demasiada carcundia entre sus miembros y esas cosas y ese es un poco el punto de Luis Vives lo fundamental de su obra quizás se nos escapan algunas cosas él fue también un magnífico enseñante y profesor de latín se quejaba mucho de que la gente escribiera en lenguas vernáculas porque decía que eso nos hacía perder las referencias y la objetividad que hablamos o escribimos en latín se quejaba mucho de latín que se usaba no me extraña como antes decía el ponente que me precedía que probablemente hasta tiempos de Adam Smith se enseñó en las universidades inglesas en latín y en las alemanas pero también hay que ver el latín que hablaban o sea no se crean ustedes que hablaban un latín muy bueno y muy fino bueno Kant se carteaba con Benjamin Franklin el norteamericano se carteaban en latín porque los dos manejaban en latín pero claro dices el latín que manejaban los dos deja bastante que desea de estar muy lejos de Horacio de Virgilio y esas cosas pero bueno esto es Luis Vives un personaje trascendental central quizás un tanto oscurecido yo recuerdo y lo cuento finalmente como anécdota personal cuando yo terminaba los estudios de filosofía apareció en España una edición muy recomendada para estudiosos incluso para profesores la historia de la filosofía del siglo XXI dirigida por un ilustre profesor francés Ivonne Belaval que ni menciona Vives ni menciona las escuelas salománicas un poco también ahí nos encontramos con los viejos problemas de la leyenda negra que tanto tanto daño causan en el exterior y sobre todo en el interior en la medida en que se asume pues muchas gracias por su atención pues tenemos una pregunta tenemos que en España no hubo elejías durante antes entonces el francismo aquí no no digo muy duro porque no había elejías pero respetable que se refiere por lo contrario estaban los cátaros y también hubo sucesión con el Papa Luna sí bueno pero lo del Papa Luna es otra cosa cuidado eso es el cisma de Occidente que es un tema que también daría para un seminario entero pero aquí ninguna sola de las grandes herejías medievales tuvo arraigo nunca es verdad que probablemente se debe al hecho terrible de que aquí había que pelear con los muros y andarse con tonterías pues hombre cuando tenías a los muros pensemos cuando están en la línea del duero que están a dos minutos por así decir del camino de Santiago y ahí hay peregrinos pues no te vas a perder en disquisiciones cuando tienes que estar salvando la vida casi a diario hombre luego se alcanza la línea del Tajo luego ya estamos en el siglo XIV el Guadalquivir y se alcanza también el Mediterráneo por Castilla si nos fijamos nosotros no estamos en la Castilla la Novísima que es lo que se llama Andalucía Occidental que es Sevilla Jaén Huelva y parte de Cádiz Córdoba sino que estamos en la Andalucía Oriental que en realidad es el Reino de Granada el Reino de Granada que cogía Málaga parte de Cádiz Granada y un poquitín del sur de Almería de la parte más pegada de Almería ese es el tema en España entonces en España el tema para grandes disquisiciones teológicas fijémonos que Pedro II el Católico de Aragón padre de Jaime I el Conquistador tiene que ir al sur de Francia a morir contra los cruzados Pedro el Católico Pedro II el Católico a morir luchando contra los católicos en el Castillo de Muret que están atacando injustamente porque también había excesos claro a sus a sus súbditos en Aquitania y él es Pedro II el Católico y está defendiendo a los cátaros a sus súbditos cátaros pero no por cátaros sino por súbditos él probablemente como cátaros los hubiera ejecutado también sin ningún problema pero no le parecía correcto que sin permiso suyo entraran en su reino a perseguir a los cátaros lo cual también por otra parte es más que razonable y no le impide tener el título de Pedro II el Católico de Aragón pero herejías aquí nunca o sea en toda edad media me refiero luego hombres y protestantismo hubo grotes que la Inquisición fue radical fijémonos se ha hablado antes de Bartolomé de las Casas yo suscribo todo lo que se ha dicho y diría alguna barbaridad más en su contra pero también él tiene hechos nobles por ejemplo él fue testigo y no era fácil y se jugaba algo en el proceso de la Inquisición contra el artobispo Carranza él fue el abogado fue Martín de Azpilcueta también le habrán oído hablar ustedes como formulador de la teoría cuantitativa del dinero el gran tema de su vida fue el pleito del arzobispo Carranza 16 años de pleito y acabó en Roma no salió mal le dieron una solución parcial pues uno de los testigos de la defensa fue justamente Fray Bartolomé de las Casas y también hay que graduar desde luego el libro suyo es infame pero su comportamiento hombre tiene también alguna teoría desquiciada más que no es el momento a lo mejor de comentarla ahora pero también es un hombre que tenía unos valores morales como para declarar en un tribunal de la Inquisición en favor de la acusación muchísimas gracias ustedes aplausos 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 de la Inquisición Gracias por ver el video.